La Gobernación de Antioquia unida con la Policía Nacional sigue trabajando en esa lucha contra el contrabando en el departamento. Durante la última semana, comprendida del 23 al 29 de noviembre, hemos cumplido 305 visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio en todo el departamento. En los municipios de Sonzón, Sabaneta, Medellín, La Unión, Envigado, Nariño, Abreaquí, Frontino, Barbosa, Copacabana y Cañas Gordas, se realizaron estas visitas de inspección, vigilancia y control. Por la violación a la norma jurídica que regula esta materia, fueron cerrados cinco establecimientos comerciales. Fueron importantes también los resultados que se obtuvieron, dentro de los cuales tenemos la aprehensión de 4.353 cajetillas de cigarrillos, 93 unidades de licor falsificado, 123 unidades de licor de contrabando y la aprehensión de 1.071 insumos dispuestos para la falsificación de licores en el departamento. Les insistimos a los comerciantes, en todo el departamento, que por favor no comercialicen, no distribuyan, no compren, no vendan licores falsificados, licores de contrabando, licores adulterados. Esto los puede meter en serios problemas, no solo de carácter administrativo y que sean objeto de sanciones en la aplicación de multas, en el cierre de sus establecimientos, sino inclusive que pueden ver envueltos en problemas de tipo judicial. Igualmente, en que sus establecimientos sean puntos de venta responsables, que ustedes sean vendedores responsables, que colaboren en pro de la vida de los antioqueños, en pro de la salud de los antioqueños. Gracias. 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 Gracias.